Don Carlos, ¿cómo está? Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Desde Medellín. ¿Cómo le ha ido, don Carlos? Que me cuenta de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Daniel, una pregunta para vos. Pues, veando, leyendo un par de libros de David Kertzer, de las investigaciones de los archivos que han desclasificado al Vaticano. Sí, sí. Que decía que matar liberales no era pecado. Entonces, quisiera entender qué parte de la historia podemos empezar a traer del papel de la iglesia, no solo en el lado de la resolución de conflictos, que sí lo ha tenido, pero que de pronto ha tenido en la ejecución del conflicto, por decirlo de alguna manera. Sí, señor. Que fue uno con Pío XII y otro totalmente distinto con Juan XXIII, que después ayudó a salvar vidas y amparar gente que había sufrido bajo la persecución. Pero, por ejemplo, en lo que fue la antigua Yugoslavia, en los Balcanes, durante la invasión nazi-croata al resto de países balcánicos, ante Pavelich, se llamaba el dictador, contó con un apoyo muy grande de parte de un obispo que se llamaba Aloysius Stipenach. El Stipenach estableció una relación con la policía secreta nazi-croata, que era la Utasha, y obligaron no solo a revelar las líneas de la resistencia frente a los nazis, sino que obligaron a conversiones masivas de judíos, de musulmanes y de personas que profesaban credos cristianos distintos al católico. Fue especialmente cruel en las conversiones masivas de los judíos. Eso muestra también cosas que tiene que explicar la iglesia. Como usted dice, está en marcha la canonización del, perdóname, ya voy a consultar exactamente cómo se llama este hombre, de un clérigo colombiano que decía que el liberalismo era pecado. Y eso ha sido además objeto de gran impacto político, porque uno de los defensores de ese obispo era el antiguo procurador general de la Nación de Colombia, Alejandro Ordóñez. Esto, desde luego, pues es una cosa que no puede el país dejar que le reescriban la historia en función de glorificar una persona que realmente persiguió a otras, favoreció la violencia en función de su ideología. Vamos, vamos a, un segundito, voy a, voy a, voy a mirar cómo es exactamente el nombre de este clérigo, se me olvidó en este momento, pero lo voy a consultar porque he escrito sobre, sobre eso, es Ezequiel Pérez, a ver si me acaba de abrir esto que está lento el internet mío. Perdón, Ezequiel Moreno, Ezequiel Moreno, además se llama Ezequiel Moreno Díaz como el recientemente fallecido esposo de María Eugenia Rojas, pero no, nada, no tiene que ver. Desde el púlpito, alentaban la persecución contra los liberales por el hecho de que consideraban que el Partido Conservador era el partido de la fe católica y el Partido Liberal era de los impíos. Eso no, no debe ser tolerable. Sigamos entonces, ¿a quién tenemos? Se prepara, o le damos mejor la bienvenida al señor Santiago Montoya. Don Santiago, ¿lo escucha, don Daniel? Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, don Santiago, ¿dónde está? Estoy en Orlando, vivo en Orlando, aquí muy cerquita de donde usted está. Ah, sí señor, en Orlando, Florida, en la Florida Central. Sí señor, correcto. Muy interesante zona para la política también, que es donde dicen que puede estar el nudo para que se incline el Estado para un partido o para el otro. Hasta ahora se ha inclinado para los republicanos en las dos últimas elecciones presidenciales. De acuerdo, una región muy importante, fundamentalmente en este momento de investigación en contra del expresidente Trump. Daniel, pues no le voy a echar flores porque como a usted todo el mundo le echa flores. Ah, muchas gracias señor, muy amable. Voy a ser muy claro y muy directo. Le voy a hacer una pregunta muy importante. Hace rato estoy tratando de preguntarle, no he podido porque hay mucha gente que quiere hablar con usted. Pero Jonathan me ayudó. Entonces vamos allá. A modo de contexto, yo pienso que estoy convencido de que los medios de comunicación son una institución fundamental para el buen desarrollo de la democracia. No puede faltar. Y la pregunta es, ¿no le parece a usted que en Colombia, fundamentalmente en las regiones, es muy difícil ejecutar el buen periodismo? No solo porque a uno en Colombia lo matan y lo juzgan y lo señalan por hablar lo que uno piensa, sino porque los políticos y los medios están aliados y trabajan en conjunto. Y los políticos terminan utilizando los medios como herramienta extorsiva con la que se muestran, se divulgan como los salvadores, los grandes héroes y terminan atacando a todos los contrarios y a sus contradictores, a todo aquel que va a contradecirlo. Primero que todo, ¿piensa usted que es así en las regiones, digamos, fundamentalmente? Y segundo, ¿qué opina de eso y cómo cree que podemos de pronto combatir ese problema que nos está matando? Yo soy del Quindío, yo soy de Armenia y pues nosotros en esa región llevamos padeciendo esa enfermedad desde tiempos inmemoriales, desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, me acuerdo de que eso es así allá. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuánto en otras regiones usted piensa que es así y qué podemos hacer para combatir ese problema? Bueno, a ver, don Santiago, yo primero creo que no es un tema que se quede en lo regional, desafortunadamente también pasa en lo nacional. Hay medios que se están usando como mecanismo de apalancamiento empresarial para librar guerras corporativas, para hacer negocios, para halagar a funcionarios que estén en posibilidad de aprobar esos negocios y para perseguir a quienes se opongan a esos negocios. Eso me parece que es totalmente contraproducente para la democracia y que además desdibuja el papel del periodismo. Los medios pueden ser de propiedad privada, pero la información es un bien público y debe tratarse en función del interés ciudadano, no en función del interés de los dueños de los medios. En ese sentido, vivimos en una permanente distorsión de ese papel. Desde luego, en muchas ciudades intermedias y en regiones más alejadas de Colombia, esta distorsión aberrante del papel periodístico se siente con mucha más fuerza. Pero lo grave es que también está sucediendo en los medios nacionales lo más grave, porque todo es grave. Gracias. Gracias.